Esta mañana nos hemos despertado todos a la vez Las vibraciones eran muy agudas Las producían los tubos y los picos de unos seres voladores Cada limpiado toque una amiga y habla en sus antenas El día vibra en plena armonía, las ánimas se la amen El territorio puede recorrerse repartiendo gotas a los visitantes Las cañerías resuenan habitadas por téticos poemas Han sido recitados por sonámbulos de estos seres El ritmo más sagrado es con criaturas de piel morena y cinturas dichas Cada limpiado coge una amiga y habla en sus antenas El día vibra en plena armonía, las ánimas se la ven El territorio puede recorrerse repartiendo gotas a los visitantes La estación de los colores tristes se fue con negras naves La estación de los colores tristes se fue con negras naves La estación de los colores tristes se fue con negras naves Lo que nos pase a cualquiera de nosotros nos hace vulnerables La estación de los colores tristes se fue con negras naves Cada limpiado coge una amiga y habla en sus antenas El día vibra en plena armonía, las ánimas se la ven El territorio puede recorrerse repartiendo gotas a los visitantes El territorio puede recorrerse repartiendo gotas a los colores tristes se fue con negras naves ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!